Jesús Corona salió extremadamente molesto del terreno de juego del Estadio Azteca, tras caer frente a la América, tanto que agredió a un camarógrafo en su salida hacia el túnel. El arquero de Cruz Azul tuvo una mala reacción después de la derrota y empujó el lente de una cámara de una televisora. Sin embargo, la situación no se quedó ahí, pues aunque Caichiña llegó para tranquilizar al futbolista, fue el DT quien pidió al camarógrafo que se retirara de la entrada del túnel de Los Celestes. Por su parte, Corona reconoce su error, pero aseguró que el camarógrafo se presentó frente a él con una sonrisa provocadora. No, pues simplemente un camarógrafo que se pone frente a mí y lo ves con esa sonrisa, ¿no? Y bueno, no me pareció la verdad y menos que se ponga frente a ti. Yo venía después de haber estado discutiendo un poco con el árbitro y bueno, se me hace algo que lo provoca el mismo camarógrafo, no es normal. Simplemente el que haga su trabajo fuera de la cancha a un lado, pero no frente a ti y con esa sonrisita, ¿no? Provocadora, ¿no? Pero bueno, no debo engancharme, lo tengo claro y bueno, simplemente debo dedicarme a hacer mi trabajo. Mientras tanto, a través de su cuenta de Twitter, el club brinda su apoyo a Corona y reprueba la acción del camarógrafo. ¡Gracias!